Vinculan a proceso a Juan S., quien fue detenido con gasolina en el municipio de Sacualco de Torres, Jalisco. El imputado tendrá que responder por la comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo. Juan S. fue detenido al interior de un domicilio de la calle Brizuela en la colonia Emiliano Zapata. Le aseguraron diversos bidones, garrafones y botellas que contenían 983 litros de petrolífero. Un hombre fue atropellado por un conductor que escapó del lugar. Los hechos sucedieron en Avenida López Mateos y Ramón Corona a la altura del poblado de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga. El cadáver de la persona quedó a metros de la salida del paso a desnivel, el cual estuvo cerrado por algunas horas. Diversos percances se registraron en el municipio de Guadalajara, pero por fortuna no dejó personas lesionadas. Uno de ellos sucedió en Avenida Colón y Urdaneta, al sur del municipio. El accidente solo dejó derrame de gasolina, por lo que los bomberos municipales sanearon la zona para evitar otros accidentes. Elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco detuvieron a ocho personas por diferentes motivos. Se capturó a dos por portación de un arma de fuego hechiza y posesión de envoltorios con droga sintética. Otros cuatro fueron aprendidos por abordar vehículos con reporte de robo y dos sujetos más por abordar motocicletas que no pudieron acreditar su legal posesión. Elsa Marta Gutiérrez de Meganoticias.